Un Boy Scout de 13 años sobrevivió comiendo solo insectos en una zona remota de Wyoming tras separarse del grupo con el que viajaba. De acuerdo con la oficina del Alguacil del Condado de Sublette, Garrett Hunter, residente de Draper, estuvo perdido durante 37 horas y sobrevivió comiendo mosquitos y corteza de árbol. Afortunadamente, el menor siguió los pasos correctos y se quedó en el mismo lugar para que cuando los rescatistas llegaran...